Bueno, y entonces vos, la... Yo te entiendo, mamá, es tu mamá. Pero vos tenés que pensar también que yo tengo una serie de problemas. Y que si yo te digo a vos que agarres y que directamente cremes, es porque, ¿qué querés? Vos querés agarrar, metés primero en un nicho, después... Vamos a ahorrar. Es una ponchada de peso, mamá. Sí, pero yo tengo... Bueno, pero yo también tengo un montón de... De presiones y de guita. A mí los repuestos del auto me tardan dos meses para llegar. Yo no tengo... Y bueno, anotame con 300 pesos. Sí. Bueno, y si no, ya sé que es tu mamá, mamá. Ya sé que es tu mamá. Pero bueno, la abuela hace tiempo que no sabía lo que hacía. Se cagaba así, una porquería. Bueno, tal vez. Sí. Bueno, tal vez. No puede ser. Uno remonta a vuelo como un ave y aparecen las garras traidoras, que lo único que hacen es morderle a uno y mantenerla en la tierra. ¡Qué barbaridad! No puede ser. Llegó el delegado Antunes. ¿Y qué pasa? Viene a verlo. Antunes, Antunes... Hágalo pasar. Antunes. Antunes es el delegado gremial. No puede ser. ¿Qué van diciendo? No puede ser. No puede ser. Hemos quebrado el... No. No. ¡Qué mal! No, no. ¿Qué pasa? No importa. Lo que vaya a decir, diga en otro momento. Total, yo ya no importo. Pero no se mate, señor. La vida no importa. Por favor, yo le quiero hacer un reclamo simplemente, señor. No lo va a hacer, por favor, señor. No lo va a hacer. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sáquese, señor. Por favor, ya está, señor. Por favor. Sí, le vengo a hacer un reclamo, señor, por el tema del aumento de los empleados. Porque, por ejemplo, el obrero Marcelo Marcote estuvo a punto de suicidarse. Porque hace tres meses que no se le paga, señor. ¿Hablan de pagar? Exactamente, señor. Se abueban tres meses. ¿Qué pasa? ¿Hablan de pagar? Exactamente, señor. ¿A mí? Lógico, por supuesto. Antunes, estoy en la ruina. En la ruina. Señor, hay un montón de familias que también están en la ruina, señor. Antunes, Antunes. Ustedes tienen que pensar que yo acabo de perder a la mamá de mi mamá. Es una pena. Es mamá de mi mamá. Es una pena. Es mi abuela. ¿Qué va a hacer? Se murió mi abuela. Se murió mi abuela. Yo ella. Por ella ese tomo un fin. Y la comisión de jornada de la doctora de Argentina, doctora Madreña, es que soy yo. Y ella me hizo todo por mi vida. ¿Cómo fue, señor? Mi abuela murió. Murió mi abuela. Murió mi abuela. Yo lo meto, señor. La mamá de mamá. Porque si fuera una mamá de papá. Sí, claro, lógico. Pero la mamá de mamá. La mamá de mamá no pudo más. No, ¿qué va a hacer, señor? No, por favor. No, está apuntando a mí, señor. Acabo. No, lo haga como la bala. Señor, piense en su mujer y sus hijos, señor. Piense en la mujer y sus hijos como los obreros. Mi mujer. Mi mujer vivía en un lugar apartado. Y de pronto vinieron los indios terribles que atacaron la estancia. ¡Cacuma! ¡Indio! ¡Choto! ¿Me da revolver? Sí, cómo no. Si es cuando escucho tu nombre, me volaría el... ¡La cabeza! No, 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 por favor, señor. No lo haga. No lo haga. No lo haga, señor. No lo haga. Usted es joven todavía, señor. ¿Cómo va a hacer eso? Me come una bala. Señor, está frente a una empresa, señor. Por favor. No vamos a hacer disturbios a esta hora. ¿Qué está pasando, señor? Usted tiene que comprender una cosa. Estoy en la ruina. Pero, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Y la empresa no anda bien, señor? No. No anda bien. Qué macana. ¿Y usted me dice a mí, me pide a mí, que yo, que creé una empresa importante como esta? Es un reclamo, señor, nada más, es un poco... ¡Un reclamo! Son veinte pesos. ¡Un reclamo! ¡Veinte! ¿Veinte pesos? Veinte pesos. ¿Por quinientos obreros? Pero las familias de los obreros, no, ¿qué va a hacer? Mire usted, veinte pesos. Claro, son apenas veinte pesos. Yo creo que la gente se lo... Sáqueme la cuenta, sí, a grosso modo. Veinte por cinco mil obreros son... No tengo ni idea, porque yo nunca anduve bien el lenguaje, pero... No, no, más o menos no es tanto dinero. Yo creo que el trabajo de los señores se justifica, ¿no es cierto? Usted piensa eso, ¿no? Exactamente, señor. Entonces, ¿no? ¡No! ¿Qué hace, señor? ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡No lo puedo creer! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¿Se tiró? ¿Se tiró? Yo no tengo nada que ver. Se tiró por acosa. Dijo que tenía problemas en la empresa. Se tiró, señorita. O sea que al no acceder a sus peticiones, usted lo arrojó por la ventana. No, nada que ver. No, no, nada que ver. Se tiró solo. Estaba muy mal. Mire, Antunes, yo no vi nada. Vaya y dígale a los delegados que... ...está todo bien. Pero me van a matar, señorita. Me van a matar, señorita. O va en cana. No, no, no. Por favor. No, no, no. No se haga problema. Yo le digo, ¿eh? No se haga problema. Por favor. Salmá, rico. Pisa. Carlos, mandame una docena y media empanada. Picante. Picante. ¿Querés vaina, vos? Dos vaina. Para rusa. Una cerveza. Champán. Qué bárbaro. Yo sé que soy un sobreviviente. Yo lo reconozco. Pero la única manera que puedo reactivar una industria en el coso, ¿no es cierto? Por favor. Un beso. Piñate. 너무 mucho. Piñate.